Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal de tecnología Electron TereShot En esta oportunidad le vamos a presentar un sensor de movimiento que se maneja directamente con la aplicación tuya Smart No necesita alarma, no necesita ningún tipo de estación Así es, así que vamos a ver Bueno, vamos a ver lo que viene dentro de la caja Tenemos primero el soporte para la pared Esto viene como una rueda para que sea más fácil el movimiento al momento de hacer la instalación Y tenemos por aquí el sensor Tiene baterías ya internas para su funcionamiento Lo único que tenemos que hacer es colocarlo en la base, prenderlo y hacer la configuración que Sarai nos va a indicar Ya, se le coloca al sensor ON encendido Vamos a la aplicación tuya Smart Esta aplicación la pueden encontrar en la Play Store como tuya Smart O en la App Store como tuya Smart para los dispositivos con iOS Bueno, mientras que la aplicación se instale Colocamos el signo de más Nos vamos a asesor de protección Desde asesor de protección nos vamos a asesor Wi-Fi En asesor Wi-Fi nos va a aparecer nuestra conexión Wi-Fi Le colocamos la clave y le indicamos siguiente Entonces vamos a asesender Encendemos, la luz está parpadeando y le damos en confirmar Y ahí está escaneando el dispositivo Este proceso se lo realiza una sola vez Y después ya es inmediata la conexión con nuestro dispositivo Luego de que se instale, le indicamos finalizado Prueba, aceptar, aceptar, aceptar Y así les aparece Al momento de detectar un movimiento se va a activar Y le va a llegar la notificación al celular Lo interesante de este dispositivo Es que no necesita tener, como decía Sarai Una base o una alarma para su funcionamiento Únicamente con el teléfono nos va a llegar la notificación De que hubo movimiento Y nosotros podemos configurar para que esté encendida Para que esté apagada el sensor de movimiento Esto fue todo por este video Les mostramos nuestro sensor de movimiento Marca tuya Smart Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de ElectronTereo Seguirnos en nuestras redes sociales De igual manera como ElectronTereo Donde nos pueden hacer consultas O preguntarnos sobre nuestros productos El funcionamiento y dónde lo pueden adquirir